Hola gente de Huancayo, bienvenidos a un nuevo video de Grupo Ferretera H&B En esta oportunidad les quiero enseñar este juego de torres para auto o caballetes de 3 toneladas en la marca Trooper La presentación viene en una caja y nosotros vamos a encontrar dentro de ella estos dos caballetes Pues aquí tenemos esta barra de trinquete, es de hierro fundido, esto nos va a otorgar una mayor resistencia En la parte de arriba pues esta zapata viene con diseño anti deslizamiento Ya esto va a evitar el movimiento de la carga Y por este lado ya tenemos aquí la palanca de acero sólido, esto ajusta la altura y va a asegurar también la carga La base viene a ser ancha, está soldada y reforzada Ya esto va a estabilizar y también va a nivelar Ahora como les mencioné son de 3 toneladas Ya el peso es de 3.3 kilogramos aproximadamente Y el precio pues de estos caballetes en la marca Trooper de 3 toneladas te está costando 165 soles Si tú deseas adquirir esta herramienta pues puedes acercarte en nuestra tienda que está ubicada en el pasaje Cisneros 221 A espaldas del estadio Huancayo, esto está ubicado al costado de la vía militar No te olvides preguntar por nuestro servicio delivery y también realizamos envíos a nivel nacional Te voy a dejar en la descripción de este video nuestro catálogo en línea para que tú puedas visualizar todas las herramientas que tenemos para ti Conmigas hasta la próxima en un siguiente video Chau chau